Aquasport Podcast, junio 2023, episodio 4, mucha natación, mucho que contar, mucho futuro por delante en estos meses, nos vamos a divertir bastante, juegos centroamericanos, panamericanos, mundial, o sea que hay mucha natación y mucho que contar, y mucho chisme, a lo poco que natación, seguimos, World Cup de Italia, agua abierta, bueno, ese World Cup me lo tiré a Adrián, Italia tremendo anfitrión, pero realmente se quedó con la mayoría de los podios, algunos nadadores que repitieron, se repartieron los premios, pero Italia demostrando su poderío en aguas abiertas, que siempre ha tenido buenos fondistas y buenos nadadores de libre. Sí, sí, vamos, se va a esperar ahora la gran final que será dentro de las próximas semanas, obviamente antes del Mundial de Fukuoka, vamos a ver cómo ellos van a tratar de, entre los alemanes, italianos y los franceses, que no podemos dejarlo atrás, buscar quién son los mejores en las Copas del Mundo. No sé si te diste cuenta, pero tengo un micrófono nuevo. Sí, lo sé, sí, te estoy viendo con micrófono nuevo, señores, increíblemente me robó el micrófono, pero qué podemos hacer. Vamos a disfrutarlo. Entonces, una muy buena participación del ecuatoriano David Farinango, ocupándose en un octavo lugar, creo que de las mejores posiciones del año, demostrando Ecuador, que siempre tiene buenos nadadores de agua abierta, tanto en femenino como en masculino, los Juegos Panamericanos en agua abierta tendremos muy buen nivel. O sea, no solamente Brasil y Estados Unidos y Canadá, sino que Ecuador ahí tendremos. Ecuador y Colombia tendrán buenos nadadores. Exactamente. Así que sigan dándole seguimiento a esa Copa, a esta Copa que está muy interesante. Los nadadores aprenden mucho cuando la ven. Nosotros disfrutamos bastante viéndola. Así que no se la pierna. Y War Aquatic seguramente sigue apoyando estos deportes, creando los escenarios necesarios para que los nadadores puedan competir y verse la cara frecuentemente. Diferente. Y además, mira, el ejemplo fue el mismo, este, el high diving que fue el fin de semana pasado en Orlando, en Fort Lorde, perdón. O sea, donde varios latinoamericanos estuvieron allá. O sea, es increíble como War Aquatic sigue apoyando estos deportes para que cada vez, como tú dijiste, los atletas sigan viéndose las caras. Sí, es una de las modalidades que ellos siguen impulsando. Creo que es una de las que llama más la atención. Toda la persona no tiene que ver con natación y ve una persona lanzándose de esta altura inmediatamente para la televisión o se queda viendo el video. Entonces yo creo que es una buena apuesta de War Aquatic por esa disciplina de high diving. ¿Y qué más tenemos? Tenemos, tenemos una triste noticia, Adrián. Me imagino que te enteraste de esa triste noticia. Para mí me chocó mucho el retiro de Cristal Lara. O sea, para mí, lo debo decir abiertamente, no pensé que ella se retiraría porque, pues, es una atleta, nuestra atleta top aquí en República Dominicana. Mira, es realmente sí lamentable porque es un retiro por lesión. Realmente no fue una decisión planificada que ella tenía, sino que ella venió enfrentando mucha dolor, molestia en el proceso de recuperación y decidió tener una pausa, o sea, esa pausa de retiro. Cristal, la mejor nadadora dominicana de todos los tiempos. Dos medallas centroamericanas en el 2018. La mejor atleta de los pasados juegos bolivarianos en el 2022 con seis medallas. La natación realmente ha tenido su mejor exposición de la mano de Cristal y de esa generación que viene trabajando con ella. Mira, que ella dijo, y perdón que te interrumpa, ella dijo en su Instagram que tenía mucha fe en los muchachos, en la juventud que venía subiendo junto con ellos. O sea, que estaba de la mano. Estábamos hablando, que me imagino que ella estaba hablando ahí de un Elizabeth, de un Javier Núñez, de un Maricio Arias, o sea, de ese grupo de camada. Perdón que si me escapa alguno. O sea, que viene con un gran, un gran grupo. Cristal le inspira y realmente se veía, yo que pude tener la oportunidad de viajar con ella a eventos internacionales. Cómo ella se preocupaba porque esos nuevos nadadores aprendieran, se dieran cuenta qué se hacía, qué no se hacía. Enseñarles cómo manejarse en esos eventos importantes, qué ella hizo para llegar a donde estaba. Muchos nadadores que van ahora acercándose a la parte universitaria. Ella le aplicaba el proceso. La misma Elizabeth realmente fue una que se benefició mucho de tener a Cristal cerca. O sea, que realmente le auguramos que tenga la mejor de la suerte en el proceso académico que va a continuar, que su recuperación termine, que se pueda mejorar porque aún, aunque se está retirando, no se siente bien del proceso de lesión. Y darle las gracias realmente a Cristal por todo lo que hizo. Realmente vino a subir la vara del nivel deportivo de la natación dominicana. Bueno. Adrián, Fedona, a pesar de que tuvo una noticia triste, presenta su selección para los Juegos Centroamericanos 2023. Yo creo que ese es el tema más importante de la noche y realmente vamos a tratar de profundizar lo más que podamos en estos Juegos Centroamericanos que ya estamos a pocos días, pocas semanas. 20 y pico días. 20 y tantos días para acercarnos para la inauguración. O sea, que realmente empiezan ya a surgir nombres, empiezan a aparecer los rankings, a hacer números, a salir lugares, a hacer apuestas. Que realmente yo creo que es lo divertido de nuestro deporte. Esa emoción de antes y durante y después de la competencia. Mira, perdón que te interrumpa, son 21 días que quedan exactamente. Wow, eso es nada. Es un nada prácticamente. 3 semanas. Puesta a punto, nada duro y cuidarse mucho los nadadores. Fedona anuncia su selección. ¿Cuántos nadadores estamos hablando? Estamos hablando de natación carrera. Estamos hablando de 12 nadadores prácticamente. Estamos hablando de clavado, 4 nadadores y daba abierta a 4 nadadores. Una tremenda delegación. Debe ser la delegación más grande de natación en unos Juegos Centroamericanos, ¿cierto? Cierto, sí, porque creo que para Veracruz fueron 4. En Veracruz fueron 4 nadadores y 4 de agua abierta y más de 2 clavadistas. Más de 2 clavadistas. Y luego en el de 2018 no teníamos agua abierta. Teníamos clavado y natación carrera, ¿correcto? O sea, que esta es la delegación más grande. ¿Qué ha tenido en República Dominicana? Cabeza de grupo. Cabeza de grupo. Femenino tenemos Elizabeth. Está Mariel también, que no podemos dejarla atrás. Claro. De los varones está Denzel. Sí, vamos para allá, vamos para allá. No, yo lo voy a decir ahora. Pero deja que yo termine porque tenemos que... ¿Qué lo voy a decir? ¿Qué odio es? Sigue, sigue sin miedo. Ok. No te deje provocar. No. Entonces, la cabeza de grupo masculino, natación carrera, pues yo entiendo que debería ser Andrés Martínez. Es el nadador de más nivel, no necesariamente el de mi experiencia, pero sí el de más nivel porque todavía tenemos a Josué que está con nosotros y un grupo de jovencitos que realmente van a dar la pelea. Están muy bien ubicados con los tiempos que tienen y creo que colarse en varias finales es lo que deberían ir estos nadadores de primera experiencia. Clavados. Bueno. Clavados. La punta de lanza de la natación dominicana. ¿Estás seguro? Estoy totalmente seguro. Pone tu cuarto ahí. Sí, nunca nos han defraudado. El clavado ha sido la disciplina que siempre saca la cara por esta federación, por la federación dominicana de natación, por la natación como tal. Así que realmente yo espero que ellos hagan lo que saben hacer, que es demostrar el trabajo que hace con su entrenador a la cabeza, Luis Budé y sus técnicos. Así que dame nombre, dame nombre clavado. Yo no conozco mucho a Patos, me voy con Fran Diel. O sea, a Jonathan Rubalcaba, perdón, para la gente que no lo conoce. No, semifinalista olímpico. Sí, pero a lo que me refiero, espérate, 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 espérate. Semifinalista olímpico. Está bien, pero que óyeme, óyeme. Es el atleta de más nivel de nuestra delegación. Sí, pero espérate, espérate. ¿Cómo que tú no lo conoces? Yo no lo conozco en el sentido... Mejor vámonos. Cierre esto. Yo lo que quiero decir, Adrián, es que yo no lo conozco en el sentido como conozco a Fran Diel y me voy a ir. Yo no te estoy pidiendo que elija uno. Yo quiero que tú me menciones a los clavadistas. Dime, ¿cuáles son nuestros equipos de clavados que van a demostrar lo que ha hecho en los últimos años? Usted mencionó quién es la cabeza de ese grupo. Y para mí la cabeza de ese grupo es Fran Diel. Pero está una jovencita llamada Aura Reyes, Piera, Rufino y Fran Diel Gómez y Jonathan Rubalcaba. Con su entrenador, Luis Bude, que eso hay que aclararlo aquí, es el mejor entrenador de República Dominicana de los deportes acuáticos. Y llamo a los deportes acuáticos para que no me caigan chinches. Es un buen tema para discutirlo. Podemos invitar a algunos entrenadores y conocedores de la natación. Vamos a invitar a Henry. Vamos a invitar a Henry. Henry Reyes sería tremenda persona para venir a hablar de los mejores entrenadores de República Dominicana. De natación. No solamente carreras, sino todas las disciplinas. Todas las disciplinas. Ponlo en agenda. Agua abierta. Nadadores, entrenadores y... Y delegados. Y algunas delegaciones importantes también. Bueno, mira. En Agua abierta tenemos Isabel Hernández. Está Malicia Pérez. Está Ray Ben Santos. Y Juan Diego Núñez. O sea, el más joven ahí creo que es Juan Diego. Prácticamente. De Agua abierta, sí. ¿Tú que manejas ese grupo? ¿Tú que te gusta ese grupo de Agua abierta? No, le deseamos lo mejor. Agua abierta realmente es una disciplina que a nosotros nos ha ido muy bien. En el 2014 clasificamos los Juegos Panamericanos. Estos muchachos también pueden lograr plazas a esos próximos Juegos. O sea, que realmente, que les vaya muy bien. Vamos a estar desde aquí apoyándolos. Algunos van a estar allá cerca con ellos. Los que necesiten, estamos a la orden. ¿Sí o no? Sí, sí. Desde Agua Sport Podcast. Recuerden suscribirse. Denle a la campanita. Denle like. Y en todas nuestras redes sociales. Mira, Puerto Rico va con pinta. Puerto Rico va con natación carrera. Agua abierta. Clavado. Y el equipo masculino del polo. Que son doce. Excelente. Puerto Rico va a comérselos dulces allá. Pienso que sí. Realmente han trabajado bien fuerte. El Centroamericano es un evento donde Puerto Rico luce muy bien. Tiene su equipo de polo. Que hay algo de chisme con el equipo de polo femenino. Tuvimos drama durante esta semana. Eso lo hablamos ahora. Perfecto. Puerto Rico también. Una tremenda delegación. Junto a Colombia, Venezuela y México. México. Que es la cabeza de grupo. Mira, con lo que comentaste de que el polo femenino no está o no va a participar en estos juegos. Porque no hay cinco equipos femeninos. Y había que esperar entre 23 días antes de la competencia para cancelar ese deporte. ¿Cuándo cerraron la inscripción? La inscripción se cerraron hace un mes. Hace un mes más. Y había que esperar 23 días para cancelar. Yo entiendo que no. El sueño de esos nadadores que tienen algunos cuatro años preparándose para poder participar. Yo entiendo que no. Y yo ahorita, o sea, ayer, perdón, con otro entrenador, saqué ciertos países que en sus redes sociales muestran equipo de polo femenino. O sea, y me voy a reservar los nombres de los países porque no quiero problemas, pero yo me sé los nombres de los países. Y fue sorprendente cuando llegó la carta diciéndole que no van a participar. Yo creo que fue una metida de patas el esperar tanto tiempo para dar una respuesta institucional. Demasiado tiempo. Primero se escucharon los rumores y luego entonces sale la carta cancelando el evento. Yo creo que no fue atinada, pero las reglas son para cumplirla. Y muy lamentable que no pudiéramos tener el polo acuático femenino. Ahí se afecta el polo acuático femenino de Puerto Rico, que fueron medallistas en Barranquilla. Si no mal recuerdo, lo pueden dejar en la caja de comentarios. Creo que fueron medallas de plata. O, ¿verdad? Creo que fue medalla de plata. Sí, y muchas reacciones del mismo equipo, los nadadores, sus allegados, familiares. Mira, hasta el adio Carrión comentó. Excelente. Imagínate. El adio Carrión, un aliado a la natación doméstica. Imagínate que fue atleta. ¿Qué nos queda? Bueno, hay una situación, hay un chismecito. O sea, a ti me gustan los chismes. Y yo siempre estoy pendiente de todo eso chinchichime que hay dentro de la natación. Una situación con México. Yo no sé si nuestros seguidores han estado pendientes de eso, pero... Ah, pero es de farándula este poco. Vamos a seguir en lo mismo. Sí, vamos a seguir en lo mismo. ¿De farándula, de verdad? Mira, ¿qué pasa? La situación en México es que Water Aquatics, hace más de ya un año, ha dado una comisión estabilizadora a la Federación Mexicana de Natación para que regule todos los deportes acuáticos. El ministerio de allá, de México, no da el aval de eso. Y ahí hay un lío que está afectado a los atletas, porque muchos atletas que van para los Juegos Centroamericanos no tienen ayuda. Otros atletas que van para el cercano de grupos por edades tampoco tienen ayuda. Entonces, ahí hay un lío. Y de verdad, se ve tan mal con un país que es potencia a nivel centroamericano. Sí, lo que pasa es que México tiene dos instituciones ahora que quieren regir la natación. Qué mal que estos atletas que están realmente haciendo tremendo trabajo, muchos entrenadores realizando buena participación, se ve afectado por esto. Yo pienso que hace tiempo debieron buscar una solución. Sentarse, dialogar, llegar a un acuerdo, porque es que de nada nos sirve a todos, a toda Latinoamérica, de que México esté peleando. No, yo creo que lo peor es tener dos noticias positivas. Una clasificación olímpica y al otro día una noticia negativa de que está sucediendo algo. Algún chisme, un problema. O sea, que realmente la farándula no es lo mío, pero yo creo que deberían resolver ese problema lo más pronto posible. Sí, de verdad que sí. Por favor, pedimos que se arreglen los problemas allá. Adrián, mira, a mí me gustaría, de verdad, tratar de llevar un mensaje a estos atletas de motivación para que aquellos atletas que están pasando por un proceso puedan sentirse motivados a 21 días de los Juegos Centroamericanos. Te comento esto porque muchos atletas, yo tengo contacto con muchos de ellos, y me han grito que se sienten tristes, que no se sienten felices en el lugar que están, no por el tipo de entrenamiento, sino porque vienen de una base de entrenamiento sumamente dura y cuando llegan a su realidad, como que no caen en ese caseo otra vez, en ese CD. ¿Qué se podría decirle a ellos, una palabra motivacional para ellos? Tú como entrenador. Hay mucha presión. Realmente, mientras más se van acercando los eventos, los nadadores lo van sintiendo y realmente esa preparación que tuvieron, no solamente dentro del agua, sino fuera con su equipo multidisciplinario, lo que va a permitir que ellos puedan afrontar esta parte. Realmente, lo más importante de todo es que ellos puedan tener esa fortaleza, que trabajen con su equipo de trabajo, que planifiquen. Las cosas no se resuelven quedándose callados. Si no te sientes bien, háblalo con tu entrenador, háblalo con tu psicólogo, tu persona de cabecera. Y creo que sería la mejor recomendación en este momento. Porque no se pueden hacer muchos cambios, pero sí, conversando con el entrenador probablemente le puede dar algo de luz, algo de cómo enfrentar y cómo ir a buscar esos resultados importantes ahora en los centroamericanos. Así que creo que eso es lo que le puedo dar como recomendación. Acérquense a su entrenador, conversen. Quedándose callados no se resuelven los problemas. Mira, yo de mi parte lo único que le podría decir a estos atletas es que se sientan. O sea, que busquen su momento feliz, que busquen su momento de alegría. Porque sabemos que estamos, como dijiste, a 20 y pico de días donde la presión se siente. No solamente ustedes, todos acá sentimos la presión de que obviamente ya estamos cerca de los centroamericanos. O sea, que de verdad hablen, dialoguen y busquen la manera de volver a sentirse en sintonía. Adrián, Aquasport Podcast, episodio 4. Vamos para los centroamericanos. ¿Y la credencial dónde está? ¿O tú vas a estar afuera en la cara? No, no, no. Me la van a dar, me la van a dar, me la van a dar. Nos manda fotos de adentro. Claro, claro. No quiero fotos afuera. Y mira, debo de agradecer al Ministerio de la Juventud, a Asura, a Florida Aquatics, a The Calaxion Sport, a JP Store. Si se me falta alguno, de verdad. Ah, no. Si los patrocinadores no los vamos a mencionar. Ahorita me quitan el micrófono. No, no, pero de verdad. Aquasport Podcast, episodio 4, junio de 2023. Denle a la campanita y comenten. Suscríbanse. Comenten, comenten. ¿Qué les pareció mi micrófono? Guau, me lo robó. 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 Guau, me lo robó.